la verdad que la cosa va cogiendo color eh bueno hoy vamos a hacer la revisión de ATORBOT BAD muy buenas fundidores mi nombre es Miguel Ángel y como he dicho vamos a hacer la revisión de esta impresora con doble extrusora nos la ha enviado Jair Bess su nombre técnico es ATORBOT BADDY es bastante interesante la máquina por empezar hablando de las características técnicas de la máquina cuenta con un volumen de impresión de 180mm en el eje X por 270mm en el eje Y y 190mm en el Z un volumen muy similar a las Prusa i3 un poco más larga en el eje Y ya estáis viendo que cuenta con doble extrusora los dos motores NEMA que lleva son de alto torque lo cual nos va a permitir tener una bastante fuerza y control en la extrusión y sobre todo porque podemos hacer mezclas con este tipo de boquillas bueno estáis viendo la estructura que es muy rígida está hecha con chapa doblada de 3mm es una impresora yo la veo muy muy rígida la mecanización es bastante buena me ha gustado bastante en el eje Z cuenta con dos usillos de paso 2 bueno en este caso también tiene en el eje X y en el eje Y barra de métrica 8 tiene rodamientos lineales con casquillo de aluminio tengo ahora unas cuantas impresiones que hemos hecho con ellas y seguimos comentando la máquina aquí estáis viendo algunas figuras que hemos hecho en doble extrusor de primer momento nos está dando buenos resultados así claro por su fácil calibración lo bueno que tiene que imprimir con una impresora con una sola boquilla como en el caso por ejemplo en el caso de la MK3 o MK2 de Prusa la original es que solo tenemos un punto una boquilla para dos días en este caso nos ha permitido hacer una calibración en laminador mucho más sencilla el extrusor no alcanza más de 228 grados creo que se puede mejorar haciendo un aislamiento en lo que es la boquilla para que no tenga distorsión térmica pero bueno una cosa que tenemos que hacer en próximos vídeos en este caso no la veo como para imprimir ABS conforme viene de casa tendríamos que hacer unas cuantas mejoras tendríamos que aislar bastante bien lo que es la boquilla para así alcanzar temperaturas de 250 grados que ya lo haremos en próximos vídeos os voy a seguir comentando de esta máquina la verdad que a mí personalmente me ha gustado bastante hay cosas que son mejorables por supuesto pero bueno está claro que no se puede comparar a impresoras por ejemplo de doble extrusora e independiente de un carro independiente como el caso de la Sigma porque eso ya estamos hablando de otra liga pero para el precio que tiene nos va a permitir hacer nuestras primeras piezas en doble extrusión incluso lo que he dicho piezas más complejas se puede decir que es casi necesario imprimir con cubo de purga a no ser que estén dos piezas de doble extrusión bastante bien definidas y que tenga bastantes dimensiones cada una de ellas durante toda la impresión pero en este caso por ejemplo el Anubis ha salido bastante bien tenemos que retirar un poco los soportes la única pega que le pongo es que veis tiene un poco de marcado porque al salir lo que hay en la boquilla para marcar el cubo de purga pues se nos ha quedado aquí un poco marcada pero bueno esto con una navaja se puede retirar perfectamente y los resultados son bastante buenos todas las piezas que hemos hecho no han salido bastante bien dentro de lo que cabe no es la doble extrusora definitiva pero yo pienso que se puede mejorar mucho más con ella sobre todo a través de software haciendo laminado de sobre todo probando nuevos laminados con retracción yo creo que se podría mejorar mucho más esto y bueno para empezar hablando de los pros que tiene la impresora uno de los pros que tiene es una doble extrusora a este precio la verdad que está bastante bien los resultados por supuesto que son mejorables pero el precio es bastante competitivo la calidad de la máquina se puede decir la estructura y todo es bastante buena comparado con otras impresoras que hemos visto en el canal es muy correcta en ese aspecto también la estructura que tiene es bastante rígida lo cual nos hace tener una buena definición lo que es a la hora de posicionar el JT los dos motores NEMA que tiene para hacer la extrusión son bastante correctos son motores de alto torque tienen una fuerza tremenda cada uno de ellos no es necesario en este caso no lo hace a través de engranaje lo hace con polea directa eso también es algo que me ha gustado bastante uno de los contras que os digo es lo de las dimensiones que pienso que es algo que no sé por qué no lo especifican yo creo que han cogido las características de esta impresora con un solo fusor y la han copiado y la han pegado en esta y no es así pero el eje X pone que son 220 milímetros y en verdad son 180 milímetros por el ancho del carro de la extrusora al tener dos disipadores nos pierde esas dimensiones y yo pienso que eso es algo que deberían poner en las características técnicas de esta impresora de doble extrusora que es algo totalmente normal que pierda dimensiones pero lo que no es normal es que te digan que trae unas dimensiones y después no sean las que nos dicen también cosas que se pueden mejorar de esta impresora que lo veo en contra es el fusor funciona perfectamente pero para materiales como ABS se queda corto tendríamos que hacer un aislamiento lo que es la buquilla porque no alcanza más de 128 grados que es algo también que se puede mejorar pero bueno eso yo pienso que por este coste estuvimos hablando por ejemplo el otro día en los directos que esta impresora siempre a lo mejor hay que tocar la impresora esta de bajo coste siempre hay que tocar alguna cosilla pero bueno a estos precios os lo dije el otro día que las carencias que tienen ya que no hemos ahorrado ese precio las tenemos que cubrir nosotros en este caso yo me voy a buscar perfectamente la vida voy a aislar la boquilla y así seguro que alcanza 260 grados sin problema yo pienso que si en el ABS lo que es la mezcla tiene que ir mejor le digo por mi experiencia lo que es en boquilla de mezcla bueno y por lo demás esto ha sido todo de esta impresora seguro que la seguiremos viendo en el canal vamos se queda aquí en el taller vamos a poder hacer un montón de pruebas también todas las cosas que le hagamos a la máquina de mejora o sobre todo de piezas que hagamos os la enseñaré en más vídeos bueno es una impresora que si la podría recomendar para principiantes porque es bastante sencilla de utilizar y a la hora de calibrar no tiene tampoco mucho misterio no tiene offset hay muchos parámetros que no hacen falta y esto ha sido todo de Atorbot Buddy también agradecer a Jarvez que nos lo haya enviado por supuesto siempre si te ha gustado el vídeo marca un like suscríbete al canal dale a la campanita que esta semana os traigo un par de sorpresas un saludo y make adiós la impresora la verdad que es bastante aprovechada y 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